Viejo yo, de eso no amo nada, claro que no Hey yo tengo mil sentimientos y se la aboto por los quinientos Claro que la aboto yo, por los quinientos Si se pone mala la goza, se sufre pero se goza No pido tenga la edad que tenga, yo tengo mis sentimientos Y así me siento contento, que el poder este va a llegar Pero le ha causado mal, decirle una frase bella Usted es una linda estrella, y la tengo que bloquear Que no déjame brillar, aunque me dijiste viejo Yo no vivo de complejos, porque esa es mi gran virtud Llegar a viejo esa luz, y tengo el convencimiento Que si me dejan batear, la aboto por los quinientos y doscientos Si eso a ti te molesta, abra un paso que llegó mi orquesta Suave tumbao, como Si diré que te habla la voz de la experiencia Hey yo tengo mil sentimientos y se la aboto por los quinientos No sé por qué razón me hablas así, de esa manera Si a mí me gusta la rumba Si se pone mala la cosa, se sufre pero se goza Y mira como dice Mira el meetup Baja que te digan, viejo Deja que te digan, te va ¿Que ganar a viejo? Es una virtud No hay cosa para que Dios cuelga Saca tu cuenta y resume Porque jode en ABC Todo el que lo quiera hacer Sí te digan, viejo Deja que te digan, te va ¿Que ganar a viejo? Es una virtud No hay cosas para que Dios cuelga Por favor, señora, no se me ofenda, no se me reprenda más Que la cosa está bien buena, así que baila así Es una virtud, hay cosas pa' que te ofendan Mano pa' arriba, púa, yo no te ofendí Así nada más Te engañaré a la bobería Yo no te ofendí Te engañaré a la bobería Déjala, 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 déjala ¿Qué? Te engañaré a la bobería Eso no es cosa pa' que te ofenda Por favor, señora, no se me ofenda Yo le pido que no, que no se me reprenda Eso no es cosa pa' que te ofenda Sabes, vida mía, que cuando cae el sol y se apague el día Tú te la pasas diciendo Mamita, que yo estoy viejo Yo no vivo de complejos Es lo que tiene que ver Y dime ¿Qué? 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 ¿Qué tiene que verle a la? Tú lo que sientas por dentro ¿Y qué? Lo que hace falta es gozar Piensa siempre que lo tuyo primero ¿Y qué? Mira a perrito con su sombrero Que no le importa nada ¿Y qué? Lo que pueda parecer Que hay que poner el corazón ¿Y qué? ¿Cómo lo hace? Es manformel Preguntan hermano ¿Cómo es que le hace pa' tocar tan rico el pago? ¿Cómo lo dice? Esa es la bobería Y eso va a tiempo, vería, esa ría, bobería Esa es la bobería Mira cómo está la gente mía Esa es la bobería ¿Cómo se pone en persona? ¡Vamos! Esa es la bobería Esa es la bobería Cuando Juanita y chan, chan Esa es la cosa pa' que yo venga En el mar, señal, arena Esa es la cosa pa' que yo venga La Juanita no sabía Que esa es la chanvenía Esa es la bobería Esa es la bobería Esa es la bobería Y ahora digo yo ¿Qué pasó con el puro? Y ahora goza con mi mambo ¿Qué te lo dice? Suave tumba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!